Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, SkinClub, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en SkinClub Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas, pero no una cualquiera, vamos a abrir una caja que tiene 9 años Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte, ¡let's go! Y como veis chicos y chicas, ¿de qué caja iba a estar hablando? Del maletín y Sport de invierno 2013, ¿qué ganas tengo de abrir esta caja? Porque los cuchillos son una auténtica locura, te puede tocar un carambí, blujen, bayoneta, o sea los cuchillos son increíbles y respecto a las armas Pues hoy la VP con mena eléctrica está bien, la DSL se vende muchísimo chicos y chicas para hacer contratos y nos toca alguna de que otra sería increíble Y como habéis oído bien, esta caja va a cumplir 9 años dentro de muy poquito, estamos en ya junio y lo cumple en agosto chicos y chicas Que es cuando se empezaron a meter las cajas dentro de Counter Strike porque como sabéis el CSGO va a cumplir 10 años este verano Bueno, me parece que también era el 23 de agosto si no me equivoco Pero chicos y chicas las cajas las metieron un año después y con ello fue lo que todos sabéis, ¿no? La puta locura que fue el renacer del juego, o sea las skins hicieron que todo cambiara y que ese juego fuese jugado Porque cuando empezó CSGO, cuando salió CSGO pasó igual que con Source y el resto de juegos Que todo el mundo jugaba 1.6, nadie quería hacer el cambio, toda la competición de verdad se jugaba en el 1.6 Y nada, pues a partir de que salieron las skins que Valve fue actualizando también el juego evidentemente porque si no era injugable Ojo, en la que aquí lo tenemos, pues nada, CSGO se ha convertido en lo que es a día de hoy Además, si os habéis fijado chicos y chicas, Black, hay muy poquitas moradas ¿Qué está pasando aquí? Pues así eran las primeras cajas, solo había dos moradas Ojito, primera DSL, sensacional, estado Factory New Y como vamos a ver ahora, se vende por bastante dinero Vamos a ver, cada caja son 5€, ¿vale? Y esta DSL vale 60€, por lo tanto, creo que de momento vamos ganando dinero o por ahí estamos Y bueno, también la pregunta, ¿no? Black, al haber menos moradas, al haber menos rosas Bueno, rosas me parece que, no sé si son las mismas ¿Hay una DSL? ¿Tenemos? A ver, ¿tenemos una DSL? Ahí, tenemos la fama, la rosa sería la misma roja, solo habría una Pero bueno, la pregunta del millón, ¿no? Black, ¿es más fácil que te salga una roja o una morada ya que hay menos? La respuesta es no, chicos y chicas, es exactamente lo mismo Los porcentajes que había en esta caja y en el resto de cajas Porque si no, como comprenderéis, la gente abriría más una caja de las antiguas Que de las actuales que tienen más skins Eso no cambia, simplemente lo que cambia es básicamente el arma que te toca Por ejemplo, en las azules hay un 80% Pues dentro de ese 80% te puede tocar cualquiera de las azules En las moradas un 5, en las rosas un 2, lo que sea, ya sabéis, ¿no? Y vamos a ver si nos toca un cuchillo Porque como digo, esta caja te puede tocar o un cuchillo de la hostia O un cuchillo pero de mierda, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda Un chamuscado, good knife, horrible, horrible, horrible O sea, imaginaos lo que era en esta época que te tocara un carambín, ¿no? Es como nadie tenía ese cuchillo ni de santísima coña Me gustaría ver que esto... No sé si hay alguna manera de saberlo Decirme en los comentarios ¿A cuánto se vendían los cuchillos antiguamente cuando te tocaban uno? Me encantaría saberlo Porque ahora evidentemente va a acorde al precio y mercado Pero antes como no había mercado A lo mejor había gente que se calentaba la hostia, ¿eh? Vamos a ver, es que no sé si hay alguna manera, tío En la que se pudiese retroceder y ver el mercado de Steam Pero claro, en ese entonces que también hay una cosa que tenemos que entender El precio de las chaves era exactamente lo mismo Creo recordar, dos euros con algo Pero el precio de las cajas en lugar de ser cinco euros Que sería, eh... céntimos O sea, serían céntimos desde mi punto de vista Aparte las dropeaba el juego con muchísima más facilidad que antes Ahora conseguir una caja que merezca la pena Mientras se las dropean es muy complicado Porque normalmente te dan cajas de céntimos Cajas que han salido hace poquito Y por lo tanto que no tiene un gran valor Las cajas antiguas, como sabéis, como la Bravo Que vale 25 eurazos Que por cierto, si queréis apertura de caja Bravo Decidme en los comentarios, ¡ojito! Otra rosita, pero esa vale muchísimo menos La fama, se le está de infielte, se cerquita, cerquita del Minimalware Ojo confianza, va La verdad es que esta caja, a ver O sea, es fea, pero ni tan mal Yo creo que solo se salvan esta, esta Bueno, a partir de la... el resto me parece una puta mierda, la verdad Y la roja, la M4 Rayos X Créeme que la roja más odiada Por todo el mundo que colecciona skins ¿Por qué? Porque muchísima gente, como os he dicho Utiliza la DS League para hacer contratos De Drago Lores De... de las mejores armas que hay en este videojuego Y si le toca la M4 a 4 Rayos X Pues os podéis imaginar la estampada de dinero Que es porque vale súper, súper, súper poco O sea, es asquerosamente barata ese arma Y es que hay rojas, chicos y chicas, que valen muy poquito Y bla, ¿por qué pasa eso? Pues básicamente pasa porque o la caja es una mierda O a la gente no le ha gustado la roja y no vale la pena Porque hay muchas, muchas rojas que son muy feas Y hay otras rojas que son increíbles O sea, son mejores que skins que salen en paquetes souvenir Que valen miles de euros, desde mi punto de vista Así que nada, por poner un ejemplo, ¿no? La web hiper bestia Es decir, bla, que eso es una brutalidad Y después ves Atención, tú con el AK Creo que podremos hacer algún contrato, ¿eh? Creo que podremos hacer algún contrato Pero esto, chicos y chicas, va a acabar Hace tiempo que no huelo el puto cuchillo, ¿eh? O sea, ojalá algún día de estos, algún miércoles Nos toque algo Que por cierto, ahí veis que no tengo rango Ya le he dicho al titán colosal ¡Stacks! He visto que tiene dificultades para subir a global ¡Vamos a hacerlo juntos! Se vendrán cositas, se vendrán cositas Vamos a ver cuántas moradas me quedan Vamos a ver Lo bueno es que me ha tocado mucha, mucha AK Cosa que estoy contento Creo que puedo hacer dos contratos más Perfecto, puedo hacer dos contratos más De hecho me gustaría hacer más La P90, que esta vale menos Vamos a poner las Pepe Bizon Que valdrán bastante menos, 100% Vale, nos quedamos con las P250 Muchas sacas, tío Y las sacas yo creo que valen pasta O sea, yo pienso que no hemos palmado del todo O sea, hemos palmado Vale, son 8 euros 8, 16, 24, 32 40, 48 Más 60, 100 O sea, esto nos ha costado Si eran 5, 5 por 5, 25 Unos 300, lejanos 400 Y habremos ganado unos 150 O así no hemos perdido No ha sido la mayor estampada de la historia Como sabéis Pero oye, con esto nos quedamos Así que nada chicos y chicas Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Para saber un poquito de la historia De este show Si ha sido así Realmente el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao